...una banda más, ya han tocado por nosotros el año pasado. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo también cierto precio como con todas las bandas, con toda la gente que se acerca con la propuesta para poder tocar. Pero quiero explicarles que esta banda es algo especial y ya van a saber por qué. Quiero pedir un fuerte aplauso a la formación de lo que fue Triángulo y Rueda de Metal. ¡Fuertes aplausos! El señor Alejandro Almeno de la batería. Nico Aysi en la guitarra. Leo Swin en guitarra también. ¿Y qué me pasa? Un artista plástico, un bajista de la hostia. Un tipo que ha pintado a Norberto en varias oportunidades. Ha recorrido el mundo con muchas de sus obras. Y quiero pedir un gran fuerte aplauso en el bajo al señor Alejandro Amaro. Esto es Diabólico Plan y detrás de la iglesia disfrutenlo. Gracias Alex por venir, eh. Vamos, gracias a Penales Surrilla del Sol. Vamos. Vamos, 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 vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Seguido así no hay plicas hacer dice Esta planeando un diabólico plan Y quiero ver igual donde están Diabólico plan Diabólico plan La Policombrada La Policombrada La Policombrada La Policombrada La Policombrada ¡Eh! No, no, que me digas de qué Vas a blear Vas a echar de mirar Para ti No No ¡Eh! ¡No! ¡No! Oh! ¡No! 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 Después de la sierra Vamos, vamos a hacer Oh, nena Esta será inicial Hoy te voy a ver Oh, nena No hay duda que me digan que Páxame, já me prendiras Oh, no, 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 no Gracias, gente. Oh, 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 oh. Hacia la tormenta de la oscuridad. Dejamos a ver su verdad. Oh, 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 oh. Hacia la tormenta de la oscuridad. ¡Hacia la tormenta de la oscuridad! ¡Hacia la tormenta de la oscuridad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!